Los sitios que ocurrió durante esta jornada con respecto a la vacunación es la inoculación de la segunda dosis también en este mismo día del ministro de salud, Enrique París, quien acudió al liceo Carmela Carvajal para poder administrarse esta segunda vacuna. Hubo palabras del ministro de salud con respecto a este proceso. Escuchemos qué fue lo que dijo. El ministro de salud. Hoy día llegamos a 5.935 casos aproximadamente. La pandemia continúa y hemos tenido este aumento de casos. Ya llevamos varios días sobre 5.000. Tuvimos dos días que tuvimos menos casos, pero hoy día volvemos a tener sobre 5.000, así que estamos muy preocupados por ese tema. Yo les pido el máximo esfuerzo. Claro, porque a pesar de tener un buen avance en el calendario de vacunación, los casos siguen al alza. Lo vimos el día de hoy, casi 6.000 casos positivos, lo cual nos dice que a pesar de ya estar inoculados, se deben mantener aún las medidas sanitarias, el uso de mascarilla principalmente y el lavado de manos porque la inmunidad no se alcanza de inmediato. Por lo tanto, no se deben bajar los brazos con respecto a estas medidas que son bastante importantes. Sí, porque todos además los expertos coinciden que la comunicación del riesgo en torno a la pandemia se ha ido perdiendo y por eso es importante volver a insistir en los resguardos. Muchísimas gracias, que estén muy bien.